Buenos días chicos y chicas, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con problemitas de sumas y restas y las compras, como trabajamos en la anterior clase con situaciones problemáticas. Pero antes trabajamos con negocios como verdulería, panadería, kiosco. Ahora vamos a hacer de cuenta que vamos al centro de nuestra ciudad y nos ponemos a ver vidrieras. La primera vidriera que vemos es de electrodomésticos, en donde vamos a ver heladeras, equipo de música, un teléfono, un lavarropas, todo con su precio. Recuerden que los precios están formados por un número y un signo, que es como una S y un palito, que es el signo pesos, el signo que simboliza nuestra moneda argentina. Ustedes van a hacer de cuenta que tienen mil pesos y van a sacar un cálculo mental y ver si les alcanza para comprar un heladeras y un lavarropas. Van a hacer el cálculo, lo van a anotar y luego van a pensar que a ustedes les regalaron un teléfono, que aparece en esa vidriera, pero que quieren cambiarlo por el equipo de música. Van a decirme y van a anotar los cálculos que deben realizar y si tienen que agregar o no más dinero. Luego van a hacer de cuenta que la tía de ustedes va al mismo negocio que vieron la vidriera y que se quiere comprar un equipo de música y un teléfono y van a responderme si les alcanza o no con mil pesos, si le darán vuelto y cuánto. Hacen todos los cálculos, sumas o restas, lo que necesiten o pueden ser los dos cálculos, ¿no? A continuación, entran al negocio y van a ver el precio de una notebook y de un teléfono celular. Van a hacer de cuenta que tienen billetes de 100 pesos, de 10 pesos y monedas de 1 peso. Yo les doy el precio de cada producto y ustedes me van a escribir qué billetes y cuántos necesitan de cada uno. Y me van a contestar que si no tuvieran billetes de 100 pesos, ¿cuántos billetes de 10 pesos y monedas de 1 peso van a necesitar para completar o conseguir el precio de cada producto? ¿Habrá una sola posibilidad de hacerlo y por qué? Me lo contestan. Luego van a hacer de cuenta que van el sábado a ver vidrieras de nuevo porque les hace falta ropa para vos y para tus hermanos y vas a observar una situación en donde se ven remeras, camperitas y unos enteritos. Y al lado van a tener que completar o poner qué cantidades de billetes de 100 pesos te hace falta, de 10 pesos o monedas de 1 peso para poder comprarte alguno de esos 3 artículos. Luego te voy a dar 3 precios distintos y también me vas a poner cuántos billetes de 100 pesos te van a hacer falta, cuántos billetes de 10 pesos y cuántas monedas de 1 peso te van a hacer falta para armar el precio que te doy. Por último vas a tener un juego en plataforma con un enlace para trabajar con los números y el valor posicional de cada número. Lo que sí te pido que tengas en cuenta, como ya te dije en clases anteriores, que bueno, que hacer compras reales, aunque sean en negocios cercanos a tu hogar, sirven para sacar cuentas de manera mental, los cálculos mentales, tanto de suma como de resta y también te sirve para conocer cuánto vale cada billete. Si tenés un billete de 100 pesos, ¿qué simboliza ese valor? Si tenés un billete de 50 pesos, de 10 pesos, de 20 pesos, de 500 pesos, ¿qué valor tiene, digamos, cada billete? También, para escribir los valores de los números, siempre acordate el valor posicional de cada cifra que forma ese número. Bueno, espero que te gusten estas actividades. A pensar, vos haces de cuenta que sos el que va a comprar todos esos productos y que va a usar toda la plata. Y acordate de usar los billetitos que te pedí que construyeras para la situación que representaste en la otra clase. Te mando un beso grande, espero las actividades en plataforma y vamos a trabajar que venís muy bien. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.